¡Suscríbete! 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 Puntame la historia de una famosa persona Todos la conocen con el álcool de Chona Todos la conocen con el álcool de Chona Si un palito está ya no sé qué hacer con ella Ya no van los bailes y se compra una botella Ya no van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona luego, luego busca bailar Y ahora, amigos ¿Qué es lo que nos cuento? Vamos a bailar Pero es mi ganazo ¿Cómo fue? ¡Aquí lo tomamos conmigo! Con este ritmo se mueve en tos Después del baile me pongo un ganazo Con este ritmo se mueve en tos Este es el baile me pongo un ganazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueve en tos Nadie se puede quedar sentado El bucalazo, el bucalazo A todo el mundo este baile me pongo un ganazo Y ahora todos dicen así Bailemos con el bucal Bailemos con el bucal, bucalaz, bucalaz Bailemos con el duca, bailemos con el lazo Bailemos con el duca, 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 lazo Con este ritmo se mueven todos Después del baile, el duca, lazo Con este ritmo se mueven todos Desde este baile, el duca, lazo Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se mueve, el duca, lazo Con este ritmo se mueven todos Nadie se mueve, el duca, lazo El duca, lazo, el duca, lazo A todas las nubes de baile, el duca, lazo Y ahora todos dicen así Tu baile, el duca, lazo El duca, el duca, el duca, el duca, lazo Vámonos Vivo bailando Vivo bailando Vivo bailando Macorina, pon, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon, pon Macorina, 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 ven y pon Macorina, pon, pon, pon Macorina, pon, pon Macorina, pon, pon Macorina, pon, pon Y todo Monterrey en la playa, pero con ritmo y sabor, oiga. Macorina ven y pon, macorina pon 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 pon, macorina ponme la mano aquí, macorina pon pon, macorina ponme la mano aquí, macorina pon pon, macorina ponme la mano aquí. Para todos mis compañeros, quería resaltar el chaleo, para la Pantera Malvinia, para su policía, para la Pantera Malvinia. La Pantera Malvinia 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con bracero musical Cintura, 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 cintura ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cintura y caer! Soy de... Soy de... ¡Alante! Soy de... Soy de... Soy de... Soy de... Soy de... ¡Alto! Soy de... Soy de... Soy de... Soy. Soy! Soy! Soy... 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 Y echale, compa, arriba es el aflico y así se brilla como en el rancho normales. Y ya le voy para toda la raza de Guanajuato y ya. Vamos a cerrar, ya mi compa. Y nos vamos hasta San Luis Potosillo y ya. Pero que nos toquen los atacantes, ya. La luz para los coches de Guerrero. ¡Echo en vivo! Bueno, pues, ya está. Parece que el mundo se lo pasa en Guerrero. ¡Torres, Pedro! Y nos vamos hasta los paraísos de Cataluña, que se ve. ¡Chico! Y le voy para toda la raza de San Renato. Y le voy para toda la raza del ciclo de Guerrero. ¡Fuerza! ¡Sacuda, pibos! ¡Sacuda! ¡Métale, métale! ¡Métale! ¡Métale, métale! ¡Gracias! 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 del cielo, quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos tan enamorados, y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale, seré lo mejor de todas para describirte las palabras solas, la torta bonita de mi nueva historia, la que es tu amante si estamos a solas, la que es triste y siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en tu placer, eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no cuelen las horas, porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras la mejor de todas dios y mi Y ahora solo porque soy tu madre y mi inocencia Me alegra entre sus manos La atención con el jurado Nunca he jurado en mal Por mi madrecita que fabricó mentiras Intentando hacer pedagio Yo no me he dicho nada Aquí hay pruebas con ustedes De que usted sí ha sido infiel ¡Ey, silencio! ¡Pónteme la corte! Sábado, salí en la noche Me pasé con par de tramos Pero no sé cómo dirá Por estar ansia en mi camisa Y mi mancha de instalar Dios Puro decir, solapita De nada, pero si la verdad No me lo notó Yo no soy culpable de lo que me excusa No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo me asquiero por impar y amarte Bien, claro, inocente Bien, claro, inocente Bien, claro, inocente Ya ha sentido tentaciones Pero aunque engañamos Nada, no solamente Bien, claro, inocente Escucha las palabras Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente Tiene un juicio impotente A punto de perder lo que yo más quiero Por invadir a la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Ya he sentido tentaciones Pero nunca lo he engañado No, 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 no Me declaro inocente Misma W DJ Camus Vieja, pero buena A mí me encanta las viejas Me pregunto a una muchachita porque me gusta las viejas Pero la comida más chata, estoy hablando Pero hoy se dice bien Algo hasta el brazo de un frío Algo hasta el brazo de un territorio Soñaba en la niña Con ella El sol se escuchaba el viento La abrazaba con locura Y todo ese amor en silencio Y después En mis brazos se dormían Y lloré, porque sabía que tú tenías Pero pasó un lindo sueño, porque vengo pensando en ella Porque ella nunca tiene tiempo, que está conmigo en un momento Porque ella nunca tiene tiempo, que está conmigo en un momento Oye, otra baila Oye, otra baila, José Colito, oye, otra baila Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer, a los pies de la puta Se me ha ido mi mujer, y yo no la puedo ver dónde está ¿A dónde estarán? ¿A dónde estarán? En los de mujer Callame yo una vez Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Aguantetará mi lucha mujer Aguantetará mi lucha mujer Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Y yo me despierta, no sé lo que voy a hacer Has la vida, nos darán un placer, lo que más me enamorará Por un momento en esa vaina, suave, romántico ¡Vidísse, idísse, idísse! Esta indelicante, lo que te tiro cada ser Cremos que no caralco, no te pierdas Temos toda la que voluntad y no hay cosas, las cosas materiales No importa ni el amor Aunque yo a tu lado siempre fue lo que quise Porque me has brindado tu amor Que mi alma me presta De que esta gente crece Pero cuando soy yo no me voy Dime una luna de oro Dime todo y sin amor Dime una luna de oro Como quieras mi señor Dime una luna de oro Dime una luna de oro Dime todo y sin amor Dime una luna de oro Dime una luna de oro Dime una luna de oro Como quieras mi señor Dime una luna de oro Para conocer a mi amigo Que le guste esa baila Dime una luna de oro 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 con tu estilo y con tu vida más difícil como un día es lo que sigue con ellos hoy he despertado por mi bien y el compañero el río de la mente no se vuelve a encantar yo te agradezco lo que hiciste pero nunca disfruté triste yo deseo mi libertad tu kyurn, tu incredul Valentine ¿Quién el compañero no perdón jouas? Tignya el compañero no perdón autopista no perdón fin todo bowl yo deseo mi libertad su y meneеля no perdón no perdón ¡Gracias!